Canis y Félix Hospital Veterinario Canis y Félix es un hospital de referencia que abarca todas las especialidades veterinarias con el fin de atender a nuestros pacientes todos los días del año y las 24 horas del día. Dotado con la última tecnología diagnóstica, atendemos cualquier visita, ya sea programada o de urgencia, en cualquier momento del día, incluso aquellas que requieran ingreso hospitalario, puesto que disponemos de personal veterinario en el hospital de forma permanente. Dedicamos especial importancia a la medicina preventiva, por lo que llevamos a cabo campañas de vacunación anual, desparasitaciones mensuales, higienes dentales, despara la detección precoz de enfermedades infecciosas y chequeos de salud especialmente importantes en nuestros pacientes senior. Nuestros profesionales cuentan con una amplia experiencia en todas las especialidades clínicas y realizamos todo tipo de cirugías, ya que disponemos de un quirófano totalmente equipado. Disponemos de la tecnología diagnóstica más avanzada. Ecografía, radiología digital, endoscopia, resonancia magnética y un laboratorio de análisis clínicos, gracias al que somos capaces de obtener diagnósticos rápidos y eficaces de muestras de sangre, orina o heces. Realizamos medicina clínica y preventiva de animales exóticos, asesorando sobre los mejores cuidados y alimentación. Nuestra tinta dispone de un amplio catálogo de productos específicos para cada tipo de mascota. Alimentación con la presencia de las mejores marcas del mercado, accesorios, arneses, collares, cometeros, transportines, camas… Sin olvidar toda la sección de cuidados e higiene, en la que contamos con un gran surtido de peines, cecillos, champús, acondicionadores y perfumes que se adaptan a la necesidad de cada mascota. Camis y Félix cuenta con un servicio profesional de peluquería para perros y gatos y practicamos todos los cortes, según el estándar de cada raza, así como baños terapéuticos si la mascota lo necesita. Desenredar, peinar, cortar, lavar y secar es el tratamiento de belleza que realizamos para que tu mascota luzca como se merece. Déjanos aconsejarte sobre todas las necesidades de tu mascota. Para nosotros, ellos también son lo más importante. Visítanos en canisifelix.com o llamas en compromiso al teléfono 93 462 1828. Estaremos encantados de atenderte. Visítanos en canisifelix.com ¡Gracias!